... Tamaulipas siempre ha sido, hay que decir, una entidad donde hemos estado muy familiarizados con la violencia, la zona fronteriza, siempre ha tenido un toque ahí, pues sí, de violencia. Son décadas, no hablo de diez años atrás, yo creo que son dos o tres décadas en que hemos vivido en el silencio, en que ha habido desaparecidos, en que ha habido compañeros golpeados, ha habido compañeros asesinados. La principal medida de autocensura de la prensa es la nula seguridad que te brinda el Estado. O sea, no hay absolutamente nada de seguridad para que el periodista desarrolle su labor informativa como se venía desarrollando hasta antes de que iniciara la violencia. Que además de la autocensura propia, no censuraba el gobierno y no censuran todavía el narcotráfico, los grupos delincuenciales. La sugerencia, entre comillas, de publicar algo por parte de la delincuencia organizada es prácticamente una orden que tienes que cumplir, no es si quieres o no quieras cumplirla. La sociedad en Tamaulipas nos ha castigado claramente a todos los medios de comunicación, periódicos, televisión, radio, porque claramente no hemos podido cumplir con nuestra obligación de informarles tal cual lo que está pasando en el Estado en materia de inseguridad. Que diga las cosas que suceden, que mencionen los hechos, que los denuncie, que los señale, que los documente. Es el principal reclamo. Hemos ido aprendiendo a base de palos, de golpes, de tablizas. Sin embargo, yo creo que vale la pena seguir siendo periodista. No nos vamos a callar.